Hola a todos, me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a ver algunas condiciones básicas que debemos tener en cuenta para realizar un video de entre dos y máximo tres minutos para presentar un proyecto o una iniciativa social. Nos dirigimos a ustedes desde la localidad 19, Ciudad Bolívar, en Bogotá. Bien, listo. Primero, saludo. Saludo, cordial saludo, buenos días, ojalá fuera de temporalidad, buenas noches, etc. El nombre, mi nombre es Carlos y represento a la organización Canitas Plateadas. ¿Sí? Listo. Es muy importante saber cuál es la organización. Identificar cuál es la problemática. Ejemplo, en el barrio El Paraíso se está presentando en 50 mujeres ubicadas en el barrio El Paraíso temas de violencia intrafamiliar, conflictividades. Tener clara la problemática. ¿A qué población afecta? Pues a las mujeres que ya les comenté. ¿Cuál es la solución y de qué manera se implementa? Aquí es muy importante revisar el tema del diagnóstico y cuál es mi proyecto, cuál es la importancia de mi proyecto. Por ejemplo, a través de unos talleres de derechos humanos o de rutas de atención, enseñaremos a las víctimas de violencia intrafamiliar cómo proteger sus derechos, cómo restablecer sus derechos. ¿Sí? De manera propositiva. Hablando de tal manera que piensen que ya lo estamos haciendo. ¿Sí? Lograremos, cambiaremos. Es muy importante hacerlo de esa manera. ¿Cuáles son los impactos? Transformaremos, generaremos bienestar a 30 hogares del barrio El Paraíso y que ellas sean multiplicadoras para los barrios circunvencinos, alcanzando una población posterior de 500 mujeres salvadas de la violencia. Muy importante eso. Bien, ¿cuál es el número de personas? Hablé de 30. ¿Cómo hacer sostenible la intervención? Esto es muy importante. ¿Qué va a aportar la organización? Recuerden que la norma dice que si vamos a recibir un dinero, ejemplo, 8 millones 400, la organización debe aportar al menos el 10%, quiere decir 840 mil. ¿Cómo? Brindaremos, garantizaremos las locaciones, el espacio, las sillas, las mesas, el apoyo técnico, el acompañamiento. Eso equivale a un valor. Hay que monetizarlo. Listo. Debemos enfatizar por qué somos la mejor opción. Gracias a nuestra experiencia y a los talleres, a nuestra metodología lúdico-pedagógica, las mujeres van a comprender cómo hacer valer sus derechos y les entregaremos al final una cartilla como esta, en la que verán las rutas de atención con los números telefónicos y la persona que los atiende para saber cómo denunciar, cómo proteger, cómo restablecer. Es muy importante tenerlo en cuenta. Hablar como si ya se hubiera probado. Muy bien, ya les había contado. Y vamos a tener en cuenta cuáles son los recursos técnicos. Un celular, cualquiera. Lo pueden grabar como lo estoy haciendo yo. No mirando hacia la pantalla, sino mirando hacia la cámara. Es muy importante. De manera horizontal. Mejor. Procurar que no haya mucho ruido. Utilizar manos libres, o si se va a hacer en un espacio cerrado, utilizar manos libres para que no haya ruido de ambiente y la persona que va a ver el video lo entienda rápidamente. Listo. La iluminación. Que la persona que está hablando, en este caso yo, esté bien iluminada. Bien iluminada. ¿Para qué? Recuerden que cuando uno está hablando, el 70% de lo que dice son los gestos, la actitud, la sonrisa. ¿Sí? No se va a juzgar la producción, una cámara espectacular. Si lo pueden hacer, maravilloso. Sobre todo la claridad, la pasión que se le ponga al proyecto. Listo. Un buen tono de voz. Altos, bajos. El fondo, procurar que sea un fondo adecuado, que sea un fondo respetuoso. Si quieren utilizar imágenes como una presentación de PowerPoint, si no quieren salir en cámara, que la voz sea muy clara. Lo importante es que se entienda. Tener claridad, buena actitud y listo. Con eso, estaremos más cerca de que sean aprobadas las iniciativas. ¿Sí? Si tienen algunas inquietudes, preguntas específicas, por favor, y si les gustó el video, manito arriba, like, suscríbanse, activen la campanita y compartan. Aquí abajo, por favor, dejen los comentarios todo lo que ustedes necesiten profundizar y haremos videos posteriores. Muchas gracias.